Queridas y queridos compañeros de la gran familia de Las Mesas Redondas, es poco lo que quedaría por decir, después de escuchar las brillantes palabras de las compañeras y compañeros que han pasado por aquí, me sorprendía verdaderamente el arte y la sabiduría con que han ido adquiriendo esa extraordinaria capacidad de comunicarse con las masas y con el pueblo.